Música Va para abajo Si va para abajo Métanse para adentro Ya se menoró Tornado ahorita en el municipio de Narote Propiamente iniciando en el barrio San Martín Podemos ver al cuerpo de bomberos Un tornado en el municipio de Narote Con una magnitud bastante fuerte Acaba de pasar La gente alarmada por acá En el municipio de Narote Un tornado Se miraban láminas de zinc en los aires Acá en Narote La gente Los niños corriendo Los vecinos asustados Ahora ya yeah ¿Vale? Misión Más Sivelas Más 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 ¡Suscríbete! 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 No se bajan esas láminas andan alto